¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy en esta vez vamos a hacer un video que andamos haciendo obras sociales. Entonces todo el tiempo, siempre como cuando entra el invierno, siempre arreglamos lo que es las cunetas de esta calle. Entonces hoy andamos con los señores, con los parceleros, los amigos. Entonces vamos a hacer un video para que vean ustedes como andamos haciendo esta obra social que beneficia a muchos parceleros. Entonces aquí andamos dándole duro al trabajo. Entonces vamos a hacer un video en el cual vamos a platicar con los señores, con los amigos que andamos. A ver que nos dicen acerca de este trabajito social que se va a hacer. Vean el video desde el principio hasta el fin. No se lo pierdan. Entonces y pues va a correr el video pendientes allí. Pues y vamos a mostrarles a ver que es lo que pasa. Entonces vamos a continuar. Y pues bueno ya los encontramos aquí con nuestro amigo Alonso Violante. Dándole con todo va. Sí, estamos volando de qué al. Al trabajo en la calle va. Va que es necesario hacer este trabajo. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí. Estamos con el amigo Jorge también. Ahí estaba. Sí. Ahí tenemos a Jorge dándole a la rampla. Sí, Jorge García. Aquí está el gato con botas. El gato con botas. Jorge García tenemos aquí también. El gato con botas. Dije, no, ¿verdad que hay que ponerse botas? Porque con estas lodaceras. ¿A serio? Sí. Sí. ¿Ya estuvo ahí, man? ¿Hola? ¿Ya estuvo? Sí, yo pienso que sí. Bueno, y aquí el carro se quedó pegado allá. Es el don Chunguito que se quedó ahí. Vamos a tener que irlo a sacar entonces. ¿Lo llamamos Chungo? Ajá. Y aquí tenemos al mero fuerte don Chunguito. Están echándole ganas. Echando el arte, va Chunguito. Aquí nomás. No nos queda otra. Mientras seamos vivos, hay que colaborar. Sí, va. Una gran colaboración esta. Hay que trabajar para la comunidad. Sí. Hay que darles, prestar servicios. Ajá. Prestar el servicio para arreglar las cunetas, va. Eso. Queremos ver una comunidad, una calle buena. Con buenas calles hay que... Hay que colaborar. Sí. Porque sentados nada se... Sí. Sí. Allá los miran todos ellos. Así queda buena. Sí, así queda buena. Y aquí estamos con don Neto, uno de los señores de los primeros parceleros de Cava. De Cava, sí. Como dice la canción, el viejo del sombrero. Este viejo sí la muero. Y aquí tenemos a don Alfonso, también uno de los primeros parceleros, va. Gracias a Dios, todo día. Sí, todavía, mire que ya son, digamos, pocos los señores parceleros que están quedando aquí. Ya estamos terminándolo en esta. Sí. ¿Cuántos años tiene de estar aquí en esta parcela usted, aquí, en estos lados? ¿Cuántos? Cuarenta. Cuarenta, va. Ya toda una vida, va. Igual usted, ¿verdad? Cuarenta. Igual todo. Sí. Sí. Pues andamos limpiando aquí las tajuillas, ¿verdad? Se sale pegando a esta calle. Sí. El señor alcalde... No quiere, ¿verdad? No quiere, que los tiene. Que caminamos. Sí, es cierto. Allí por amor al alcalde no hay. No hay. Así es que hay que hacer la obra, ¿verdad? Social para deber de limpiar esta callecita para que no se nos laven el invierno. Aquí estamos. Ya estamos limpiando la calle a Alfredo. ¿Limpiando la cuneta? Limpiando la cuneta a Alfredo. Para que pase un... ¡Hailu! Ahí estamos, Otilio. Ahí estamos. Saludos, saludos. Saludos para todos los que lo están viendo. Eso. Ahí estamos. Este es el mero, Otilio. Sí, ese es el mero, mero. Lo van a ver joven. Está pelón, te me voy a poner. No cambia boba, siempre es lo mismo. Ah, ve que no va a cambiar uno. Los años están muy bien a uno. Sí, Otilio. ¡Ah! Yo por eso vine Representante, buspele Solo que la barba no haya crecido Bukele Bukele Esta viejita Tenemos la cabeza del wey que mató al poder hijo de un meme Ya por la garita Serio, compadre El pecho 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 Más de la ciudad también. No, 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 no. Bueno, bueno, mi linda gente, amigos suscriptores, pues aquí pues con este video mostrándoles pues este trabajo de obra social se le llama, que andamos pues colaborando todos los parceleros, bueno una parte de parceleros no son todos, pero pues aquí andan colaborando y pues como se dice la unión hace la fuerza, pues aquí se le anda dando con muchas ganas y deseo, saludos para ustedes, saludos para ustedes pues llevándoles un video más, pues aquí pues enseñándoles aquí donde pues nosotros subimos para las parcelas donde hemos hecho unos videos, entonces aquí llevando un videito más para mostrarles este lugar de donde en esta subida pues se limpian las canaletas porque este si no se limpian o digamos si no se destapan cuando llueve demasiado se tira el agua este por la calle entonces se molesta más. Entonces, saludos para ustedes, nos vamos a ver en el próximo video, no se lo pierdan desde el principio hasta el fin, siempre gracias por el apoyo, gracias por siempre ver los videos, gracias por suscribirse a los nuevos amigos, hasta el siguiente video.